¿Estás cansado de la misma programación y quieres salir del aburrimiento? No busques más. Mundo Fox ha llegado a Oklahoma City. Solo tienes que llamar a tu proveedor de cable o satélite, pedir Mundo Fox y listo. El mejor entretenimiento lo encuentras en Mundo Fox. Americano, como tú. Mundo Fox. En este caso, el día festivo, el Día de los Muertos, que es una tradición muy antigua que viene desde los tiempos de los aztecas. Es algo que aquí tratamos de representarlo en forma de los altares que tenemos, diferentes eventos relacionados con eso. Pan de muerto que ofrecemos a los que vienen a ver los altares. En lo personal, yo siempre fui creado, nací aquí en Oklahoma, pero fui creado con mucho orgullo de la cultura mexicana, de todos los principios, valores, morales, toda la belleza que es la cultura hispana. Y tratar de educar, de seguir esas costumbres aquí.